darnos una nueva visión de viaje y viajar de forma consciente. Vamos a dar inicio con la conferencia y les pido que por favor cualquier pregunta que tengan la escriban primero en el chat durante la plática y al finalizar tendremos una sesión de dudas donde leeremos sus preguntas y donde podrán abrir sus micrófonos, levantar su mano para poder hablar. Y bueno, voy a leer a ver si la semblanza de Xochitl. Xochitl Covarrubias Trejo nació en San Juan del Río Querétaro en 1990. Es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Salle Bajío. En el 2014 trabajó durante seis meses en Chandigarh, India, para una empresa de telecomunicaciones. Durante su estancia se dedicó a viajar entre India, Camboya y Tailandia haciendo voluntariados sociales y ambientales. En el 2015 regresó a México y creó Conecta Viajeros, una agencia de recorridos turísticos orientada al turismo consciente. En el 2018 Conecta Viajeros fue seleccionado de entre más de 120 mil proyectos por el Bootcamp de Emprendimiento Posible. En 2019 fueron seleccionados por la Embajada de Estados Unidos y Endeavor en el Bootcamp Young Leaders for the Americas Initiative. Actualmente Conecta Viajeros cuenta con dos experiencias activas en México y han conjuntado el viaje con más de 10 campañas y voluntariados en apoyo a las comunidades vulnerables en Querétaro y México. También son centro de acopio del programa Colillas Challenge de la asociación civil Creer México. Hoy en día han creado alianzas con agencias de turismo consciente en Brasil y buscan expandirse hacia otros países como España, Alemania e Italia. Igualmente se dedican a la promoción del viaje como un agente de cambio mediante plataformas digitales. Y bueno, Xochitl actualmente se encuentra en Río de Janeiro y es la encargada del área de marketing y estrategia de contenido para una red de hostales que practica un capitalismo consciente. Y bueno, ahora sí, Xochitl, te damos la bienvenida y te cedo la palabra para que nos platiques acerca del turismo consciente. Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto de conocerles. Pues primero que nada quiero darle las gracias a Pamela por la invitación, a Natalia que estuvo en contacto conmigo. Y a todos los chicos que conocí dentro del team, muchas gracias. Gracias, exactamente. Yo soy Xochitl, Covarrubias Trejo. Me pueden decir Xochitl, como les parezca, mejor. Y estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que estoy muy contenta que colectivos como ustedes y chavos como ustedes estén interesados en este tipo de contenido y estén interesados en este tipo de prácticas. que sinceramente no es que sean bonitas, sino la verdad es que son súper necesarias en los tiempos que vivimos. Así que, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo súper feliz de compartir este tema con ustedes, que aparte a mí me súper apasiona y que es algo que he vivido a lo largo de estos años. Gracias por la presentación. Y bueno, comenzamos. A mí me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes les gusta viajar? Si lo pueden poner ahí en el chat, así como yo. Si no les gusta, pues no ponga nada, ¿no? Pero ¿quién le gusta? O alza en la mano, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Y quién de ustedes en algún momento se ha preguntado sobre la huella que está dejando en sus destinos? En alguna ocasión o así como que de pronto decir, ¡ay, qué huella estaré dejando! ¿Alguna vez lo han preguntado? Alza en la mano. No. Beleza. Muy bien. ¿Y alguna vez han escuchado acerca del turismo responsable? Nunca. Nadie. Si alguien ha escuchado, ahí diga, ¿eh? Voy a ver aquí los comentarios. Yo, yo, perfecto. Súper. ¿Y alguna vez alguno de ustedes había escuchado sobre Mindful Travel? Ok, venga. Nadie, 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 nadie en el chat. Nadie, perfecto. Bueno, pues me alegra poder compartir este tema con ustedes que no conocen este tipo de turismo. Y vamos, si me puedes apoyar, Nat, con la presentación. Súper. Y bueno, ok, perfecto. Ahí yo te voy contando. Justamente este tema es para hablar como la súper importancia del turismo tradicional a un turismo más consciente. El Mindful Travel es un turismo que se enfoca en hacer un turismo más responsable y más consciente. Y vamos a hablar de esta transición. Si puedes cambiarle, Nat, porfa. Y bueno, ya me presentaron igual así contextualizando rápido. Exactamente, yo soy Xochiquetzaco Arrubias Trejos. Trabajé un tiempo para el estado de Querétaro, en el gobierno del estado. Estuve trabajando en representación de un diputado, de un legislador en el área de comunicación social. Y bueno, después de eso, pues la verdad es que a mí me gusta muchísimo viajar. Después de haber vivido también una experiencia transformadora. Así que busqué otras oportunidades. Estuve en India trabajando en una empresa de telecomunicaciones. Haciendo parte de contenido digital también. Y bueno, hasta que surge Conecta Viajeros, que es mi emprendimiento. Y ahora hemos formado una muy bonita familia. Y bueno, hemos participado en varios bootcamps. Los como más representativos es posible y Y-Lite, ¿no? Y bueno, ahora, pues soy nómada digital. Trabajo para algunas empresas y apoyo a emprendimientos también. A hacer una estrategia de marketing digital y de contenido. Y son empresas, la verdad es que me gusta mucho trabajar con empresas, con emprendimientos. Que están también practicando un turismo, un capitalismo consciente. Que es con lo que yo me siento súper identificada. ¿Puedes cambiarle, Nat, por fin? Y bueno, justamente así como ustedes y así como muchas personas. Yo he sido una viajera tradicional. He practicado por mucho tiempo el turismo tradicional. Practiqué por mucho tiempo. Tuve muchas prácticas erróneas. Y a la fecha estoy aprendiendo muchísimo acerca de esto. No es como que sea una erudita en el tema. Sin embargo, sí a raíz de experiencias transformadoras que me han cambiado mi vida. O sea, y que han cambiado esta forma de... Gracias. ...un retiro de meditación y silencio en India. Y bueno, poco a poco fui experimentando este tipo de turismo. Hasta que llegó a mi vida en 2015 con Necta Viajeros. Y bueno, ahora somos una muy bonita familia. Hemos compartido viajes no solamente con viajeros mexicanos, sino con viajeros de otros lugares. Como Holanda, España, Italia, Bielorrusia. Y nos hemos dado cuenta que este tipo de experiencias realmente cambian la vida de muchas personas. Y comienzan realmente a preguntarse sobre esto, ¿no? Y bueno, ahora soy nómada digital. Me gusta mucho colaborar con otras empresas. Y justamente viene esta parte... Bueno, no está apareciendo la... Ah, perfecto. Ya. Listo. Puedes cambiarle por Fanat. Y bueno, justamente viene esta parte como de cómo se hace esta transición. O por qué yo me empecé a interesar por esta transición. Y empecé a buscar muchísima información. No sé si ustedes sabían, pero antes de la pandemia el turismo generaba casi un 11% del PIB en el país, que es una cantidad bastante considerable. Lamentablemente el turismo tradicional pues tiene una repercusión muy mala dentro de no solamente México, sino del mundo. Acelera de manera muy impresionante el cambio climático. Está en contra de muchos de los 17 objetivos de sustentabilidad de la 1-20-30. Lamentablemente en los destinos turísticos cuando son vacaciones es cuando más basura se genera. Y también sin mencionar que, por ejemplo, muchos comerciantes y muchos operadores que son pequeños no pueden competir con grandes consorcios turísticos porque realmente no tienen el apoyo, ¿no? Y bueno, entre los 17 objetivos que tiene, si puedes cambiarlo por fin, ¿no? Aquí están los 17 objetivos. En algunos de ellos el turismo tradicional no encaja como en la producción y consumo responsable, en la vida de ecosistemas terrestres, en el apoyo de la vida submarina. Este, no reduce las desigualdades. Hay todavía mucha desigualdad entre los grandes empresarios y los empleados. Entonces hay mucha repercusión del turismo tradicional. Y sin contar que ahora, bueno, en la temporada de pandemia aumentó casi el 20% de los suicidios en México, que es una cantidad también bastante considerable, porque hay una psicosis social y porque hay una falta de propósito en la vida de las personas, ¿no? Entonces así surge, si le puedes cambiar, Nat, por fin. Con esta parte surge la necesidad, hace pocos años realmente comenzó el turismo responsable como una nueva forma de viajar y una nueva propuesta de comprender al turismo de una manera más profunda, más humana y más significativa. Y ahora, con la situación que está pasando, está haciendo un boom y realmente muchas de las empresas están replanteando esta situación, ¿no? Y el turismo responsable es un tipo de turismo que sugiere un equilibrio entre estos tres factores. Impulsar el consumo local, que es la cuestión social, la cuestión cultural y la cuestión ambiental. Impulsar el consumo local, promover voluntariados, la cuestión cultural, preservar las tradiciones, incentiva el respeto a lo desconocido y la cuestión ambiental, que es cuidar el entorno y cuidar nuestra naturaleza, ¿no? ¿Puedes cambiarle, por fin? Y bueno, con esta propuesta del turismo responsable vienen varias propuestas de turismo, que es el turismo verde, el turismo consciente, el mindful travel, entre otros tipos de turismos, ¿no? El turismo sustentable se basa así en los tres pilares del turismo responsable y busca minimizar los impactos negativos que tiene el turismo, satisfaciendo la necesidad tanto del turista, pero también como de los destinos, de las comunidades que se visitan. Este tipo de turismo lo que propone es preservar la naturaleza, la cultura, las tradiciones de los lugares que se visitan y aparte de eso, pues incentivar que haya una sostenibilidad, ¿no? O sea, entre todos los factores. El turismo, ¿puedes cambiarle, Nat, por fin? A su vez, el turismo regenerativo es un tipo de turismo que dice y que su propuesta es, bueno, ya no es suficiente ser un turista sostenible. Es importante que el turista o el viajero comience a tener una acción, un papel más activo dentro de la actividad turística. O sea, ya no es suficiente que seamos personas responsables, que no tiremos nuestra basura, que es algo súper básico, sino que comencemos a pertenecer o a ser parte tal vez de brigadas o de comunidades o de agencias de viajes que propongan un turismo en donde tal vez hacer brigadas de cuidado, de recolección de basura en algunos ríos o de limpieza en algunas playas, entre otro tipo. Hay muchos tipos de turismo regenerativo. Estoy enfocándome en la cuestión de medioambiental, pero hay muchas formas de hacer turismo regenerativo. Entonces, este tipo de turismo propone eso. O sea, sí ser un viajero responsable, pero aparte tener un papel activo dentro de la actividad turística, ¿no? Y bueno, nosotros, el tipo de turismo que nosotros promovemos es el Mindful Travel. Este, Nat, si le puedes mover por ti. Muchas gracias. Y el Mindful Travel, todo este tipo de turismos no significa que estén peleados unos con otros. Al contrario, todos se compenetran y todos se, este, sí, suman, ¿no? El Mindful Travel está también enfocado en todo, en conservar este equilibrio entre estos tres elementos, social, ambiental y cultural, pero también, pero se enfoca más en la experiencia en sí misma, ¿no? De forma holística. O sea, se relaciona con todas las sensaciones y los sentimientos, las emociones que provocan un turismo consciente, o sea, a través de turismo consciente, que provocan en el turista o en el viajero. O sea, este, el viajero, nosotros hemos, pensamos, y es algo que nosotros nos hemos dado cuenta dentro de nuestra familia viajera, que cuando una persona o cuando un viajero vive un turismo revolucionario, vive una experiencia transformadora a través de un turismo consciente, empieza a empatizar y empieza a conectar muchísimo más con todos los elementos. O sea, es algo que viene desde dentro hacia afuera, pero la experiencia provoca esa sensación, ¿no? Entonces empieza a empatizar más con sus compañeros de viaje, empieza a empatizar más con sus proveedores, a acercarse más, a intentar conectar más con todos los elementos, empieza a empatizar más con la naturaleza, porque empieza a preguntarse, empieza a amar realmente a la naturaleza y a conectar con la naturaleza, y de ahí viene la sensación de querer hacer algo positivo, ¿no? Entonces realmente este tipo de turismo, puedes cambiarle por fanát, busca que haya una transformación dentro de todos los elementos del área turística, ¿no? Algunas características del Mindful Travel son estas, ¿no? Viajar consciente en la búsqueda integral, no solamente del viajero, sino también del destino. O sea, ambos, ambas opciones se compenetran. Hay una conexión con un todo, o sea, todos los elementos están conectados, y si uno no funciona, el otro tampoco. La experiencia y el autodescubrimiento son súper importantes, son prácticas que buscan la compenetración justamente entre el viajero y el destino. Algunos ejemplos que hay de turismo, de Mindful Travel, Nat, si le puedes mover por aquí. Son algunos ejemplos, de muchos ejemplos que hay de hacer un Mindful Travel, es, por ejemplo, hacer un temazcal, hacer una caminata al aire libre, de viajar en temporadas bajas, también hacer un Slow Travel. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, de viajar tal vez, o de hacerte un viaje de cinco países en un mes, como yo lo inicié haciendo, o sea, no es algo, o sea, es algo que realmente no sabemos, no conocemos. Empiezas a hacer un viaje más lento, empiezas a buscar conectar más con los lugares, empiezas a buscar, a no buscar tanto la cantidad, sino más realmente el tiempo de calidad que puedes pasar con las personas. Y ni siquiera significa en tiempo, significa en muchos aspectos, desde sentarte a hablar con el proveedor, desde sentarte a hablar con la persona que te está vendiendo la comida, desde escuchar las historias de las personas que están dándote un servicio, inclusive, o sea, desde ser respetuoso con tus guías locales, no es no solamente escuchar como, ah, sí, está hablando el guía, no, realmente conectar con esas personas, conectar con las personas con las que estamos viajando. Busca hacer realmente un turismo mucho más humano y mucho más profundo en donde se generan realmente conexiones que se quedan y compenetran contigo, ¿no? Hacer un balón voluntariado cuando viajas es una forma increíble de hacer un Mindful Travel, porque justamente esta experiencia te va a llevar a hacerte preguntas, múltiples preguntas, para empezar a mejorar tu huella en los lugares donde estás haciendo, ¿no? En donde estás viajando. Experiencias gastronómicas son un ejemplo increíble de Mindful Travel. Experiencias gastronómicas de realmente ir a los lugares y conectar con la comida de los lugares, ¿no? Muchísimas veces, cuando hacemos un turismo tradicional, pues, es como que el típico buffet en donde me lleno muchísimo y en donde, pues, no gasto tanto y el all inclusive, ¿no? Y no estamos nada peleados, no juzgamos en absoluto este tipo de turismo. Sin embargo, hacer una experiencia gastronómica sí te da otra connotación totalmente del viaje y te da totalmente otra experiencia del lugar a donde estás yendo, el conocer los productos locales, el consumir los productos de la región, el saber que vienen de lugares, o sea, por ejemplo, yo ahora estoy en agrofloresta y saber que la comida que me estoy comiendo, o sea, que aparte de manos trabajadoras, viene de un lugar que es de consumo consciente, que es comida rica y aparte saludable, que no estoy comiendo químicos, o sea, todas esas cosas de verdad es que hacen que la experiencia se vuelva muchísimo más trascendental y obviamente, pues, empiezas como a conectar con eso, ¿no? Entonces, estos son algunos de los muchos ejemplos de Mindful Travel. Nosotros ahora les vamos a compartir. ¿Le puedes cambiar por final? Nosotros aquí dentro, o sea, es algo que hablamos muchísimo con nuestros viajeros y pensamos que con un pequeño cambio que nosotros hagamos en nuestro mundo interior, puede cambiar por completo nuestro mundo exterior y realmente viene desde este cambio, o sea, este cambio interno y no significa que, o sea, por ejemplo, mucha gente piensa, esto está ligado mucho con la cuestión espiritual, pero no la espiritual de decir este, de meditar, por ejemplo, solamente, o sea, hacer Mindful Travel también significa meditar, pero no significa sentarte a hacer una meditación de una hora, ¿no? Significa realmente estar en el presente y realmente conectar con todos los elementos y empezar a tener cambios internos que se notarán impresionantemente de la forma externa como nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces, es lo que les decía, o sea, cuando un viajero vive una experiencia transformadora, realmente empieza a empatizar y a preguntarse sobre la huella que está dejando y es algo innato, es algo que llega. ¿Puedes cambiarle por final? Y bueno, ¿cómo comenzar? Nosotros hablamos muchísimo este tema porque hay muchísima gente que no conoce este tipo de turismo y realmente le decimos a la gente que no tienen que ser expertos en el tema para empezar a observar nuestros hábitos y nuestras prácticas habituales cuando viajamos y eventualmente va a ir habiendo una transformación, o sea, no es como que necesitas hacer todo ya y ponerte a leer hoy todo, absolutamente todo lo que significa hacer Mindful Travel y si hago alguna cosa errónea me voy a frustrar, o sea, no, significa comenzar de poco a poco a observar pequeños hábitos y prácticas y empezar a cambiarlas y a transformarlas, ¿no? Y lo que siempre hacemos hincapié nosotros en nuestros viajeros es que la gente se pregunta ¿qué huella estoy dejando en este lugar? O sea, que te sientes realmente, inclusive hacemos ciertos ejercicios en donde nos sentamos y realmente nos ponemos como a reflexionar como estoy dejando una huella positiva, estoy haciendo esta huella que estoy dejando va a permitir tal vez a mis hijos o tal vez a mis nietos o tal vez a mis amigos cuando yo les diga que este lugar es súper bonito les va a permitir vivir la misma experiencia que yo estoy viviendo. Entonces nosotros hay cinco prácticas dentro de Conecta Viajeros que hacemos mucho hincapié en ellas y nos gusta mucho compartir Nat, si le puedes mover por aquí que nos gusta mucho mucho compartir en la próxima dentro de nuestra de nuestra familia viajera y son las siguientes Respeto a lo desconocido una de las cosas más importantes cuando hacemos un Mindful Travel es comenzar a respetar absolutamente todo lo que el lugar tiene para darnos y el destino tiene para darnos desde escuchar un nuevo idioma que a veces no entendemos y que a veces tal vez es frustrante no entender a alguien por ejemplo a mí me pasaba mucho que cuando estaba en Tailandia decía así como de qué están hablando de esta familia pero esta cuestión como de escuchar un nuevo idioma y buscar muchas herramientas como para comunicarte y entablar esa comunicación que vaya mucho más allá del lenguaje realmente hace la diferencia dentro de un viaje y dentro del Mindful Travel comer comida inusual comida que tal vez una sopa que tal vez tú en verano no comerías pues te la comes ¿por qué? porque en el lugar en donde estás yendo comen esa sopa y te la vas a comer porque es parte de la experiencia o sea tal vez por ejemplo hay muchos lugares o hay muchas aldeas pequeñas o muchos pueblos pequeños en México en donde tienen ciertas prácticas de comida y es algo como tal vez probarlo a pesar de que no me gusta siempre respetando el alimento que nos están dando respetar tradiciones ajenas a las mías aunque yo no concorde con ellas muchísimas veces nos pasa que cuando viajamos juzgamos juzgamos los lugares o decimos ay qué feo qué bonito tendemos a hacer muchísimas muchísimas descripciones de los lugares y utilizar muchos adjetivos calificativos de los sitios y el hecho de ponerte a observar y aceptar eso y respetar realmente también hace la diferencia ¿no? aceptar que todo lo que veo pruebo conozco me saca de mi zona de confort no siempre viajar es bonito o sea y más cuando haces un mindful travel no siempre viajar es placentero no siempre el mindful travel no se enfoca en ese viaje hedonista que el turismo tradicional se enfoca ¿no? o sea que todo es súper cool que me paso mis vacaciones bebiendo y me paso mis vacaciones así como o sea no todo es bonito hay cosas que te sacan de tu zona de confort pero son esos pequeños detalles que hacen que te transformes y que realmente se vuelva un reto un challenge como decidir vivir esta experiencia ¿no? entonces el respeto a lo desconocido es algo súper básico y es algo que nosotros hacemos mucho hincapié este la segunda el segundo tópico que nosotros también hacemos mucho hincapié es la conexión con la tierra o sea como que muchos de ustedes no sé o sea realmente ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes no han ido a acampar por ejemplo? o sea ¿no han ido a acampar? ¿nunca? bueno este por ejemplo a la playa han ido a la playa perfecto este por ejemplo bueno han ido a una montaña han caminado en una montaña o sea perfecto y muchas veces o alguna vez ustedes como que han estado en ese momento y han agradecido por estar ahí o agradecido a la tierra por el hecho de que les da la oportunidad de estar ahí a ver yo sí sí perfecto me encanta eso es justamente la verdad yo no bueno no pasa nada aquí no se trata de juzgar o sea se trata mucho de aprender la verdad porque estamos en el camino y estamos en este camino de aprendizaje así que absolutamente no pasa nada pero justamente es eso o sea desde estar como súper disponible a presenciar por ejemplo un atardecer un amanecer se vuelve una adicción o sea se vuelve una adicción empezar a buscar esos spots en donde puedes encontrar el mejor amanecer o el mejor atardecer del lugar este sí exactamente para la próxima ya sabes se vuelve realmente una adicción el hecho de agradecer al mar porque te limpia porque te da la oportunidad de estar ahí el realmente permanecer en silencio en el bosque y decir así como en algún momento apartarte inclusive si vas con un grupo y en algún momento sentarte en el bosque permanecer en silencio permanecer en presente en el presente hace realmente la diferencia dentro del viaje y realmente es parte del mindful travel depositar nuestra basura en los lugares correctos que de verdad es algo por ejemplo que pensamos que es algo como súper lógico o sea que desde chiquitos estamos súper acostumbrados obviamente y a que nos educan de bueno tirar la basura en los lugares pero realmente no es algo que todos hagan esta práctica entonces es súper importante inclusive a veces no solamente depositar la basura sino de pronto ir un paso más allá y empezar a concientizar el consumo que tenemos dentro de nuestros destinos ¿no? o sea saber que la tierra nos está dando tanto que nosotros por lo menos le podemos regresar un poquito de todo lo que nos da y de todo lo que nos ofrece entonces la conexión con la tierra también es algo básico hay muchísimos ejercicios para poder conectar con la tierra nosotros realizamos uno en donde le pedimos a nuestros viajeros o sea que nos sentamos todos empezar a escuchar los sonidos de la naturaleza empezar a conectar con los pájaros con el sonido incluso de los árboles o del aire que hay que mueve las hojas ese tipo de cosas o de conexiones realmente empiezan a hacerte o a crear una sensación dentro de ti que te hace preguntarte y te hace ser súper agradecido que la gratitud es algo que viene después de vivir todo esto ¿no? entonces la conexión con la tierra es algo que hacemos muchísimo hincapié también puedes mover de Nath por fin el consumo local ahora es algo como está como mucho de moda y qué cool que comiencen este tipo de modas ¿no? pero anteriormente era algo que no realmente no se escuchaba muchísimo ¿no? o sea nosotros siempre pensamos o siempre comentamos con nuestros viajeros el tener empatía con quienes me ofrecen un servicio ¿no? o sea siempre ser educado siempre contestar de manera de una forma correcta inclusive preguntar sobre las artesanías qué historia tienen este a veces nos cuesta muchísimo y viene en la parte de abajo nos cuesta mucho darle valor a una artesanía a lo hecho a mano cuando nos damos cuenta que ese trabajo va muchísimo más allá de solamente dar un de solamente vender un producto sino implica tal vez horas de trabajo intensas en donde por ejemplo las mujeres chapanecas duran a veces dos semanas tres semanas meses haciendo un solo un solo este un solo producto en telar de cintura ¿no? o sea es realmente un valor significativo el que tiene el valor de una artesanía o de las cosas hechas a mano ¿no? Intentar y siempre es algo que hacemos mucho hincapié pagar un precio justo o sea no significa que abusen de ti tampoco significa que tú vas a ir a abusar ¿no? o sea significa pagar un precio justo y cuando tú empiezas a conectar con tu proveedor realmente el dinero se vuelve una parte como no 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 es el eje realmente de la experiencia ¿no? o sea realmente empiezas a saber que todo lo que tú das también regresa y que las cosas se mueven así ¿no? de manera en conexión entonces pagar un precio justo y buscar sitios locales para comer y hospedarse nosotros por ejemplo en Conecta Viajeros nunca nos quedamos en hospedajes que no sean mexicanos y que no sean locales siempre buscamos el sitio local o el lugar en donde podamos comer rico que sea de Doña Mari o de Doña o de Don Pepe o lugares así que sean como más significativos y que nos den también esa conexión con el lugar entonces el consumo consciente es algo súper básico y es algo que nosotros también promovemos mucho y que la gente también le gusta mucho después de haberlo experimentado este ¿me puedes apoyar Nat por fin? amor y empatía por los animales es algo como súper súper básico dentro del Mindful Travel y en general dentro como del estilo de vida que genera este tipo de viaje ¿no? no hacer actividades con animales en cautiverio es algo que muchísima gente no sabe el hecho por ejemplo de que te vayas a nadar con los delfines o que este que es algo como muy común y es una práctica muy común el hecho de por ejemplo hacer turismo en algunos países asiáticos con animales este es algo que también se escucha mucho o se ve mucho y a veces no es muchas veces no es porque la gente lo haga porque con mala intención ¿no? es porque la gente no se da cuenta o no sabe del impacto negativo que conlleva hacer este tipo de turismo respetar el hábitat de cada especie ¿no? o sea inclusive cuando vamos a tener contacto con los animales saber que no nos podemos acercar tanto que tenemos que respetar que tenemos que respetar nuestra distancia que el hecho de que estemos cerca tal vez les puede provocar un cierto estrés entonces tenemos que aprender a respetar eso y empezar a utilizar o empezar a a a tener más contacto con agencias que busquen este tipo de turismo y que también respeten el hábitat de las especies que nosotros vamos a tener o sea no significa nosotros por ejemplo tenemos viajes con avistamiento de ballenas tenemos viajes con avistamiento de luciérnagas y realmente hacemos muchísimo muchísimo hincapié en el hecho de que tenemos que cuidar el lugar o sea cuando vamos a un santuario de las luciérnagas es desde no usar repelente porque les hace daño hasta este no utilizar la luz porque les hace daño cosas en pequeños detalles de verdad que hacen la diferencia en este tipo de turismo y realmente si queremos conectar con nuestros hermanos menores que son los animales pues también ser bastante respetuosos con ellos y entender que estamos en su ecosistema que nosotros estamos invadiendo e intentar tener la huella menos negativa posible en los lugares a donde vamos y algo súper importante es informarnos antes de visitar cada sitio e informarnos y conectarnos con experiencias o con personas o con agencias o proveedores que ofrezcan este tipo de experiencias con contactos o el respeto al contacto con los animales nosotros por ejemplo dentro de Conecta Viajeros siempre les hacemos una guía de recomendaciones a nuestros viajeros antes de viajar y justamente les ponemos como toda la información de qué hacer en el lugar o sea qué no está permitido por qué cuidar ese lugar qué huella es la que podemos disminuir de qué manera podemos disminuir nuestra huella negativa entonces ahí dejamos como un sinfín de recomendaciones y es importante siempre informarnos acerca de los lugares a donde vamos y cómo podemos respetarlos ese es el cuarto tópico que la verdad hace muchísimo la diferencia y la reconexión con los animales es otra y es muy bonita y el quinto es ser voluntario es algo que nosotros hacemos muchísimo hincapié para nosotros el ser voluntario es un ganar-ganar es una manera de nosotros poder aportar algo en el lugar a donde estamos yendo y a cambio recibir también una experiencia transformadora una experiencia un beneficio mutuo o sea es algo que nosotros hacemos mucho hincapié en hacer algún voluntariado en alguno de los destinos esta práctica nos ayuda también a autoconocernos nos ayuda a conocer algunas tal vez habilidades que no conocíamos antes conocer habilidades tanto profesionales como personales tal vez es un reto en muchas ocasiones evidentemente porque significa adaptarte al lugar a donde vas y conlleva como todo lo que ya les platiqué antes sin embargo te permite desarrollar esas habilidades profesionales y personales que en algún momento siempre te van a ayudar en la vida profesional incluso yo he hecho voluntariados con muchas personas de muchos lugares del mundo y realmente esto me ha ayudado muchísimo tal vez ahora a trabajar en una empresa con brasileños argentinos colombianos porque empiezas a generar como ese empiezas a tener esa apertura de conocer nuevas culturas de conocer nuevos idiomas de conocer nuevas personas y profesionalmente te ayuda demasiado ¿no? bueno aquí estoy viendo una pregunta pero bueno ahorita vamos a contestar las preguntas ¿verdad? si tienen preguntas porfis pónganlas en el chat y al final voy a dar espacio para preguntas gracias super perfecto muchas gracias y bueno es super importante el Mindful Travel se enfoca en hacer estos tres factores aparte de los tres factores del turismo responsable que es el social el ambiental y el cultural hacer hincapié en estos tres o sea en el alma en el cuerpo mente y en el universo o sea nos ayuda a empezar a vivir aquellas experiencias que nos hacen reconocer nuestra espiritualidad y practicarla y les digo la espiritualidad no significa solamente sentarnos a meditar a mantralizar ese tipo de espiritualidad que nos han vendido la mercadotecnia ¿no? nosotros tenemos una espiritualidad en todo absolutamente todo lo que hacemos desde cómo comemos desde cómo nos levantamos desde los hábitos que tenemos al despertar y tal vez dar las gracias o desde los hábitos que tenemos al dormir y tal vez dar las gracias por todo lo que vivimos en el día desde los hábitos que tenemos al decirle a un amigo que lo quieres o a decirle a tu mamá o a tu papá que lo amas desde el momento que conectamos con la comida que comemos o sea esa es nuestra espiritualidad no nos tenemos que ir muy lejos y nos tenemos que ir a hacer un retiro de meditación y silencio para conocer este tipo de espiritualidad es algo con lo que conectas en el día a día y en el a diario y cuando empiezas a tener este tipo de experiencias y a reconocer tu espiritualidad pues empiezas a tener cambios desde en ti y en tu entorno también busca este equilibrio entre el cuerpo y en la mente aquellas experiencias que nos dan un bienestar físico y nos dan un bienestar emocional también y por último buscar aquellas experiencias que nos ayuden a conectar con el universo y saber que nosotros pertenecemos a un entorno y que pertenecemos a un todo y que cuando hay una conexión significativa con nuestros lugares y con nuestros y con las personas con las que estamos realmente comenzamos a tener o a practicar un turismo más profundo entonces este es la base del Mindful Travel que a diferencia del turismo responsable del turismo regenerativo y del turismo sustentable se enfoca más en la parte de la experiencia en la parte del viajero y cómo el viajero viviendo una experiencia transformadora puede transformar todo su entorno y puede comenzar a practicar un turismo más consciente y ¿puedes? por favor y bueno justamente eso hacer un turismo consciente requiere mucha aceptación y empatía por los lugares que visitamos requiere también de mucha apertura a auto observarme y autoconocerme porque significa que cuando ya estoy viajando empiezo a a preguntarme ¿no? o sea ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? esta práctica que estoy haciendo es positiva está dejando algo positivo esto que me estoy comiendo es positivo estoy dejando algo positivo en el lugar y me estoy llevando algo positivo esta artesanía que estoy comprando es positiva me voy a llevar algo positivo del lugar estoy aportando algo positivo entonces realmente es mucha introspección y mucha apertura para autoconocernos y auto observar todos nuestros hábitos y todas nuestras prácticas también requiere de muchísima disposición a vivir y aprender de cada sitio y que cada lugar tiene que darte lo que tiene que darte ¿no? aprender a aceptar que cuando hay retos que cuando hay obstáculos que cuando algo no sale bien o no sale como lo planeado es porque así tiene que suceder y porque así tiene que pasar y nosotros hemos hablado inclusive dentro de nosotros haciendo una actividad turística y siendo una agencia y muchas veces que no contesten las cosas como nos gustaría o que algún proveedor nos queda mal o que tal vez ya cerraron la carretera o que el clima no era el óptimo y tuvimos que cambiar todos los planes y a veces evidentemente nos frustra porque nosotros somos una agencia que estamos ofreciendo este tipo de turismo pero también con el paso del tiempo hemos aprendido a aceptar y hemos aprendido a platicar con nuestros viajeros que es importante aceptar estas formas que nosotros no tenemos en absoluto control nada de la naturaleza que los destinos y los lugares nos dan lo que nos tienen que dar y que aprendemos a aceptar y a vivir ese tipo también incluso de retos y ese tipo de cosas que no nos gustan a vivirla como una manera de aprendizaje y de decir bueno venga estoy viviendo esto porque necesito aprender algo de esta situación y saber que con pequeñas prácticas como esta que realmente no sé si si ustedes después me van a comentar que tan difícil ustedes piensen que puede ser empezar a observar estos cinco elementos de los que platicamos que con estas pequeñas prácticas hacemos realmente la diferencia que pensamos que pueden ser insignificantes pero no lo son y empezamos realmente a causar un impacto positivo en nosotros y en los entornos ¿no? entonces este puedes puedes moverlo por fin entonces nosotros les preguntamos y les invitamos realmente a preguntarse ¿cuál es tu huella? que empiecen a identificar qué huella están dejando de cada destino que visitan desde ahora desde el próximo destino y el próximo viaje que vayan y el próximo lugar que visiten realmente se pregunten cuál huella están dejando y cómo pueden mejorar esa huella y de verdad desde esa pregunta va a venir un efecto dominó en su vida y van a empezar a vivir experiencias muchísimo más transformadoras cuando viajan así que muchísimas gracias por escucharme este me parece que ya terminó la presentación sí muchísimas gracias felicidades ya dieron un primer paso y el primer paso es estar aquí darse la oportunidad de escucharme darse la oportunidad también de escucharse y estoy segura que de aquí en adelante va a haber un cambio realmente siempre hay un cambio significativo y nosotros los hemos vivido con mucha nuestra comunidad de viajeros que realmente siempre tenemos un feedback positivo de ellos y nos llena súper el corazón porque hacemos esto con mucho amor con mucha pasión y nos encanta poder como transformar no solamente nuestros destinos sino realmente transformar vidas y que la gente se dé cuenta que hay una forma diferente no solamente de viajar sino de vivir así que muchísimas gracias chicos no sé si tengan alguna pregunta estoy aquí súper disponible mil gracias Sochi en el chat ahorita ya pusieron algunas preguntas si alguien más tiene una pregunta o la puede poner en el chat o levantar la mano y les voy dando la palabra la primera pregunta es de Sebastián que te preguntó cuál ha sido tu mejor experiencia haciendo Mindful Travel y muchas gracias por la presentación ay gracias gracias a ti Sebas pues la verdad yo siempre pienso que todos los viajes me cambian la vida así que creo que no hay un viaje en sí o sea desde que por ejemplo desde la primera vez que salí que hice un viaje tal vez sola que me fui de intercambio académico a España por un tiempo realmente ahí yo no practicaba un Mindful Travel pero me cambió la vida o sea me cambió la vida completamente porque ahí empecé también a sentir esta sensación o sea tener esta sensación de que quería pues que había muchos otros lugares en el mundo que yo quería conocer y que yo estaba viviendo en mi burbujita así de pequeña y que realmente había un mundo enorme ¿no? o sea entonces desde ese viaje que realmente no hice practicaba un turismo totalmente tradicional ese viaje me cambió la vida el viaje a India evidentemente y a Asia me cambió la vida por completo este hacer Conecta Viajeros ha sido un viaje por completo y también me ha cambiado la vida este y bueno ahora por ejemplo que estoy en Brasil también ha sido una experiencia transformadora entonces realmente no te puedo decir uno o sea creo que más bien todos los viajes nos cambian la vida o sea lo creo así gracias antes de continuar con la siguiente pregunta si les interesa más de saber de otros voluntariados que se pueden hacer en línea Leonel nos dejó un link en el chat así que pueden asomarse y Sebastián nos dejó los links de las redes de Conecta Viajeros y de las pláticas de los webinars así que esas también las pueden checar en el chat la siguiente la siguiente pregunta perdón fue de Ale que pregunta ¿qué consejos nos darías para perder el miedo y hacer voluntariados? nosotros justamente tenemos un webinar que después también me pueden dejar sus contactos y les invitamos estamos planeando un webinar justamente de voluntariado y nosotros siempre hablamos como la cuestión del propósito cuando hay un propósito cuando empezamos a preguntarnos o a replantearnos nuestro propósito creo que cualquier miedo se vuelve un incentivo cuando tienes un propósito de vida entonces preguntarte el propósito el por qué quieres hacer un voluntariado o sea realmente cuál es tu propósito o sea quieres hacer un voluntariado porque quieres impactar positivamente quieres hacer un voluntariado social quieres hacer un voluntariado ambiental y cuál es el propósito de ese voluntariado ambiental o de ese voluntariado social o del voluntariado que quieras hacer y cuando tienes un propósito realmente el miedo se no nunca vas a dejar de tener miedo y yo a la fecha sigo viajando y hay muchos momentos en donde me siento súper vulnerable y en donde digo no inventes estoy viajando sola o estoy viajando por lugares que tal vez digo bueno que me han dicho muchísimas veces es súper peligroso cómo vas a ir allá y evidentemente te da miedo ¿no? o sea el miedo nunca va va a quitarse pero el miedo deja de paralizarte porque empiezas a tener un propósito que te incentiva y te mueve y es como un fueguito que tienes ahí adentro que dices no importa o sea a pesar de que tenga miedo lo voy a hacer entonces creo que es súper importante buscar tu propósito y de ahí agarrarte y no dejarte o sea de ahí agarrarte tu propósito y decir venga o sea a pesar de que tengo miedo voy a lanzarme muchísimas gracias Karen ¿te gustaría hacer tu pregunta? a ver sí yo tengo una duda ¿qué fue lo que te hizo empezar o más bien ¿qué hizo que surgiera esta idea de empezar a cambiar tus hábitos o a empezar con este nuevo estilo de vida y bueno el proyecto en general? vivir una experiencia transformadora o sea definitivamente a base de eso o sea a base de yo vivir este tipo de experiencia o sea yo cuando por ejemplo comencé a vivir este tipo de mindful travel y empecé a conocer este tipo de turismo yo ni siquiera sabía que lo estaba practicando o sea realmente esto es algo que ha surgido a través de mucha capacitación de años de cinco años que llevamos en Conecta Viajeros en donde obviamente ahorita como familia que somos una tribu de siete personas tenemos comenzamos a estudiar tomar cursos etcétera etcétera ahora sabemos que estamos haciendo un mindful travel y le ponemos nombre y apellido ¿no? pero en ese momento yo ni siquiera sabía que estaba practicando ese tipo de turismo pero realmente me transformó y desde ahí de empezar a transformarme y de empezar a vivir esas cosas yo decía ay ojalá o sea que es algo como cuando pruebas una comida rica y que dices así de ay le voy a invitar a mi amigo ¿no? o cuando lees un libro como padre o cool o sea dices así como de ay bueno se lo voy a recomendar a alguien pues justamente este tipo de experiencias así ¿no? es algo que tú dices me encantaría compartirlo con alguien más y ese fue el incentivo más grande que tuve cuando llegué a México el hecho de compartir con más personas la experiencia tan transformadora que yo había vivido y que quería que demás personas conocieran y así fue como comencé entonces creo que el vivir un viaje transformador o sea no es como que tengan lo que les digo no es como que tengan que ser expertos no es como que ni siquiera tengan que saber del tema ¿no? o sea el hecho de que vivan una experiencia transformadora ya te hace empezar a cambiar tu mundo interior y de eso tu mundo exterior así que yo creo que es eso o sea tener una experiencia que te cambie la forma en la que ves las cosas ¿no? gracias no gracias a ti creo que la siguiente pregunta viene un poco ligada a esa y Regina ¿quieres hacer la pregunta? sí era ¿qué plataformas conoces para hacer como voluntariados internacionales? o sea ¿cuáles han sido con las que has tenido mejores experiencias aparte de de esta nueva que nos comentas y todo eso? mira yo he utilizado y justamente el webinar que también tenemos que les digo que ahí si quieren empezar a dejarme sus contactos también estaría súper cool porque los vamos a invitar a este webinar que tenemos que hacemos justamente hablamos solamente y enfocamos solamente la cuestión la parte del voluntariado y nos hacemos como como hincapiento de ese tema este yo he utilizado World Packers he utilizado Workaway IESEC también es una forma de hacer voluntariado o sea no sé si lo conozcan he utilizado este este tipo de plataformas que la verdad son buenas o sea son muy muy buenas y te ayudan como también a hacer ciertos filtros dependiendo de lo que tú estás buscando por ejemplo nosotros tenemos ahora estamos justamente haciendo planeando experiencias ambientales por ejemplo aquí en Brasil estamos planeando una experiencia ambiental justamente en donde estoy este estamos planeando una experiencia ambiental en el sur de México que es una experiencia este también una agrofloresta increíblemente bonita cerca de Yucatán este tenemos una experiencia en Oaxaca también de un voluntariado que hacemos una en una biblioteca para niños de la costa de Oaxaca y niños en vulnerabilidad entonces este pero ese tipo de plataformas no o sea las que te comento o sea puedes utilizarlas también se pueden acercar a nosotros en caso de que quieran vivir una experiencia de voluntariado y este y bueno o sea si me quieren dejar ahí sus contactos también cuando cuando tengamos este webinar estoy súper segura que les va a gustar gracias ya te dejé mi dato aquí en privado súper perfectísimo muchísimas gracias Regina no gracias a ti creo que tienes otra pregunta ahorita regresamos contigo este Emma quieres hacer la tuya sí bueno creo que ya un poco ha contestado Sochi con las otras preguntas este pero igual también quería preguntarte o sea qué viajes y voluntariados ofrecen en Conecta viajeros o sea tal vez así algo muy general que nos platiques y este y bueno y qué crees o bueno cuáles crees que son los impactos positivos que tienen las personas que practican el mindful travel en su vida diaria o sea cuáles crees que pueden ser esos impactos que pueden llevar más allá a su día a día bueno te respondo que creo que la primera pregunta ya la respondí un poco o sea los voluntariados que tenemos son estos o sea tenemos dos voluntariados ahora ambientales que estamos que sacaremos y seguramente les estaremos compartiendo a sus correos electrónicos que nos están pasando a sus e-mails y este y y esa era la primera pregunta ¿no? tenemos viajes tenemos 13 rutas ahora nosotros activas en México desde rutas gastronómicas hasta rutas este o sea desde un día por ejemplo hace poquito de hecho el 21 de este mes que fue el equinóxido de primavera este fuimos a Culco tuvimos una experiencia que se llama Culco Wellness y fue una experiencia de hacer un pícnico orgánico en una de las cascadas de Culco entonces este vivimos como esta cuestión de tenemos una alianza con una comunidad también que hace este que se llama Etnia Invoca que también es una comunidad súper poderosa que practican un turismo responsable y ellos este también ayudan mucho a concientizar sobre la huella que estamos dejando y sobre cómo nuestro consumo nos impacta a nosotros e impacta también en el entorno entonces este hicimos todo eso o sea hicimos una meditación en una cascada este el picnic este obviamente el picnic fue zero waste o sea de hecho ellos nos ofrecieron una experiencia en donde todos los productos que dieron fueron en hojas de de plátano y todo fue compostable ¿no? o sea fue algo como una experiencia súper bonita y gente que no conocía este tipo de turismo empezó a decir así como que cool ¿no? o sea que cool que de hecho vamos a sacar como un reporte de todo lo que de todo lo que pudimos como impactar positivamente de cuántos vasos cuántos platos cuántas cucharas nos ahorramos este en ese en esa experiencia ¿no? entonces tenemos diferentes tipos de experiencias en Oaxaca tenemos experiencia de ocho días también increíblemente transformadora esa experiencia nos encanta nos llena de vida y también de verdad que mucha gente nos ha dicho que le ha gustado mucho y ha cambiado mucho como ciertos ciertas prácticas que tenían a raíz de que han vivido esa experiencia tenemos experiencias en Chiapas en Veracruz tenemos una experiencia Veracruz desconocido que aparte te quita todos los estereotipos a veces que uno tiene de ciertos lugares y que dices así como wow que increíble que haya esto en este lugar ¿no? o sea entonces tenemos ese tipo de experiencias y ahora la otra pregunta era perdón Emma era sobre como los impactos que tienen en su vida diaria las personas que practican el Mindful Travel o sea ¿cuáles crees tú que serían esos mayores impactos? empiezas a preguntarte absolutamente todo o sea realmente por ejemplo o sea yo no siempre he sido o sea siempre se me ha educado desde pequeña pues a cuidar de mis entornos a cuidar de la basura en casa siempre se ha intentado como este no sé o sea como reciclar la basura o separarla o cosas así ¿no? sin embargo creo que cuando yo empecé a vivir un Mindful Travel y cuando la gente empieza a vivirlo o sea nosotros lo vemos con nuestros viajeros empiezan realmente a practicar y hacer esas prácticas algo común en su vida diaria ¿no? o sea nosotros les hablamos como el hecho de 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 concientizar su consumo ¿no? y de pronto ya cuando vas al súper o sea ya es así como ya ni siquiera estás viajando ¿no? y vas al súper y dices así como de ay bueno si no voy a consumir tanto plástico voy a intentar como reducir esto o o empiezas a preguntarte así como realmente nosotros le decimos mucho a nuestros viajeros eso ¿no? como que se preguntan realmente necesitas eso ¿no? o sea estoy comprando esto realmente lo necesito y empiezan a preguntárselo en su vida diaria ¿no? o sea como de realmente necesito esto estoy consumiendo lo positivo o sea lo que te estoy diciendo en esta experiencia de Kulco Wellness ¿no? o sea hay mucha gente ni siquiera pues conoce que hay una forma tal vez de consumir a granel ¿no? o sea por un decir tal vez ustedes obviamente porque están súper enfocados como esta cuestión ambiental está increíble porque seguramente conocen todas estas prácticas pero muchísima gente no las conoce entonces empiezan a conocerlas en un viaje transformador y obviamente y en su vida diaria empiezan a practicarlo ¿no? o sea y es algo como que o sea si conoce una meditación mucha gente no ha hecho meditación o no conoce lo que es la meditación y el hecho de vivir una meditación en un Mindful Travel o conocer una experiencia de ese tipo empiezan también a practicarla en su casa y empiezan incluso a preguntar sobre links o sobre cosas de cómo puedo hacer eso o por ejemplo ustedes del tema de voluntariados ¿no? o sea mucha gente no sabe que puede hacerlo y empieza a preguntarse y realmente empiezas a hacer eso o sea un hábito o sea un hábito de consumo un hábito de cuestión por ejemplo de lo que te digo ambiental o sea yo ahora estoy más preocupada por la cuestión ambiental que antes desde que comencé a hacer un Mindful Travel ¿no? y no es mi área y no es mi área expertiz tenemos una una amiga dentro que es ingeniera ambiental que ella nos apoya muchísimo dentro de toda la cuestión de las experiencias ambientales y ella me ayuda en demasía ¿no? o sea a aprender pero ahí es como que empiezo a preguntar yo así de ¿cuál es mi huella de carbono? ¿no? o sea ¿cómo puedo mejorarla? este ¿de qué manera puedo empatizar mejor con esta cuestión ambiental? y es algo que yo ya hice un estilo de vida ¿no? o sea y que que la familia dentro de la tribu de Conecta Viajeros estamos haciendo un estilo de vida entonces creo que que te cambia o sea en muchos sentidos a partir de de vivir una experiencia así ¿no? me voy a poner esto porque tiene mucho frío chicos mire gracias oigan por cuestiones de tiempo solo vamos a tener tiempo de una pregunta más que es la de Pame pero mientras la pregunta y la responde este podrían mandar sus mails al chat del grupo de Zoom y nosotros se los vamos a pasar a Sochi al final de la reunión para aquellos que quieran que los pongan en contacto en los webinars que están organizando de Mindful Travel porfis mientras Pame si quieres preguntarla sí gracias mi pregunta es ¿qué retos enfrentamos hoy en día para hacer un Mindful Travel ahora que vamos a o sea entramos a un mundo post-Covid y pues todo eso que hay como que la sana distancia y todo el tiempo estar como súper protegidos siento que puede ser como limitante para poder conectar al momento de viajar entonces como ¿qué retos hay para lograr un Mindful Travel y qué podemos hacer al respecto? perfecto muy buena pregunta es súper interesante Pame porque justamente a raíz de la pandemia o sea Booking sacó hace poco un reporte que del 15% de personas que estaban interesadas en realizar un turismo más consciente ha aumentado un 50% o sea las personas en este momento quieren necesitan empezar a realizar un turismo muchísimo más profundo desde el momento en que empezamos a necesitar la naturaleza nos damos cuenta que la naturaleza es nuestra mejor aliada o sea que realmente podemos vivir o sea que no podemos vivir dentro de casa todo el tiempo que necesitamos el mar que necesitamos los árboles que realmente es como la mejor forma de desconectar de toda esta locura que hemos vivido en el encierro entonces realmente sí se ha convertido en un reto o sea sí es un reto en la cuestión por ejemplo ambiental y ahorita para nosotros ha sido un reto porque justamente el turismo consciente o el turismo responsable busca tener un equilibrio entre la cuestión económica ambiental y social y ahorita como que todo está súper o sea de pronto lo ambiental está súper peleado con la cuestión de salud y la cuestión de salud está súper peleada con la cuestión económica y muchas empresas están viniendo abajo porque no pueden hacer sus viajes o sus recorridos entonces realmente sí está siendo muy difícil para nosotros que practicamos este tipo de turismo hacer este equilibrio sin embargo nos está sacudiendo de una manera en donde nos estamos replanteando realmente y ahorita encuentras de este tipo de información en todos lados se meten ahora sectur de México si quieren seguirlos y ellos están haciendo un montón de contenido acerca del turismo sustentable de por qué hacer un turismo más consciente entonces sí creo que va a ser un reto para nosotros los que hacemos practicamos un turismo consciente y aparte somos este prestadores de servicio en turismo consciente sí es un reto sin embargo es un reto que teníamos que vivir es un reto que tenemos que vivir como agencia y es un reto que tenemos que vivir como personas que lo practicamos porque ya como que lo que les dije al inicio del webinar no significa que ya sea algo bonito ay qué cool estoy practicando un turismo más consciente o sea no se trata de eso se trata realmente de que es algo necesario que tenemos que empezar a ver que o sea o hacemos esto o la crisis que viene es peor de la que estamos viviendo ahora que es la pandemia o sea la crisis climática que viene la crisis económica que viene a raíz de no tener un capitalismo consciente va a ser muchísimo peor de lo que estamos viviendo en este momento así que si es un reto súper súper grande necesitamos capacitarnos muchísimo escuchar tener muchos aliados estratégicos escuchar mucho este tipo de contenido más ustedes que están súper interesados en crear realmente cambios significativos unirse muchísimo y crear muchísimas alianzas con gente que está buscando pero cada vez hay más empresas que estamos buscando exactamente lo mismo y que vamos en la misma dirección así que si es un reto pero creo que era necesario muchísimas gracias no gracias a ti Pame bueno esa ya fue nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo este Xochitl te tenemos un agradecimiento aquí te lo te lo voy a mandar más tarde por por mail y pues muchas gracias a todos por por haber asistido y pues muchas gracias Xochitl no y gracias a ustedes chicos muchas gracias por su tiempo este estoy segura que vamos a seguir conectando cualquier cosa que necesiten igual aquí andamos este y agradezco mucho si me pasas esos emails y estamos en contacto chicos síganos también en nuestras redes sociales estamos como conecta viajeros con 2n porque a veces nos buscan con n estamos con 2 tanto en instagram estamos también en youtube estamos en en facebook en linkedin o sea estamos en varias plataformas entonces ahí búsquenos seguimos nos seguimos conectamos y nosotros también estaremos siguiendo como todas sus prácticas todo lo que están haciendo y si necesitan ayuda aquí creo que todo suma todo suma todo suma muchas gracias muchísimas gracias 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 mil gracias a ustedes muchas gracias espero que les que les haya servido y ahí después les mandamos para que nos hagan un feedback del de la plática a ver qué les pareció creo que sí muchísimas gracias mil gracias interesante gracias a ustedes chicos bye chao bonita noche